Vistillo, como todos hemos tenido la suerte de cantar en distintas ocasiones con los chalchaleros, en aquel inolvidable, todos somos chalchaleros en el que tuve la suerte de cantar la nochera con ellos y con Vistillo también en la película del folclore de Saura pero quisiera esta noche dar un homenaje en este escenario a Atahualpa Yupanqui a una persona que amaba mucho este festival, que quería mucho el festival y que nos ha dejado en los últimos tiempos nos ha dejado tristes, nos ha dejado confugidos, doloridos y sorprendidos también me refiero a uno de esos cantautores extraordinarios que salieron de la Argentina un día que hicieron oír sus voces y que nos han emocionado todos con sus canciones esta que voy a cantar ahora probablemente sea la canción la que más me gusta en todo caso a mí que Rafael Amor es el que me refiero Aplausos